La Palabra del Señor La Palabra del Señor Escúchenme islas, presten atención pueblos lejanos Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó En las entrañas maternas pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo Israel De quien estoy orgulloso Pero es un amor total, absoluto Abierto, verdad De Dios que nos quiere y que nos ama justamente El Señor que nos llama y quiere que seamos felices Pero desde el vientre maderno Todos los profetas reconocen Y todos los profetas nos transmiten Este mensaje Que el Señor siempre nos ha llamado Que el Señor siempre nos ha amado Que el Señor siempre nos ha regalado El don de la misma vida Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes Y nos preparemos seriamente En esta Semana Santa El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén